Como nos gusta seguir jugando con fuego Nosotros sabemos que tenemos pareja No nos importa y nos seguimos buscando No nos importa y seguimos pecando Y aunque estamos cometiendo un grave error Lastimando más y más al corazón Porque sabemos que lo nuestro es imposible Porque a nuestras vidas alguien más llegó Otra mujer está durmiendo en mi cama Ella es muy buena y me demuestra que me ama Y tú estás con otro hombre que te quiere Él se imagina que eres pura y eres santa ¿Qué decepción se llevarían si se dieran cuenta Que tú y yo a escondidas nos estamos viendo Que somos dos malditos descarados Y les ponemos los cuenos Que sí, no Que descarados ya perdimos la vergüenza Los dos sabemos que tenemos pareja No nos importa y nos seguimos buscando No nos importa y seguimos pecando Y aunque estamos cometiendo un grave error Lastimando más y más al corazón Porque sabemos que lo nuestro es imposible Porque a nuestras vidas alguien más llegó Otra mujer está durmiendo en mi cama Ella es muy buena y me demuestra que me ama Y tú estás con otro hombre que te quiere Él se imagina que eres pura y eres santa ¿Qué decepción se llevarían si se dieran cuenta Que tú y yo a escondidas nos estamos viendo Que somos dos malditos descarados Y les ponemos los cuenos ¡Gracias!